y muy buenos días buenas tardes buenas noches gente como están espero que estén muy bien el día hoy cracks hoy día vamos a hacer algo muy especial que creo que nunca había hecho en mi cuenta de free fire va a ser algo único y se preguntan qué vamos a hacer quizás ya lo saben por el título del vídeo pero cracks miren esta aquí mírenla uno está chulísima crack y si como lo vieron vamos a conseguir la es y cracks la cosa es que a ver acá están viendo que tengo cero pergaminos pero eso los vamos a cambiar en un momento que tenemos el cambio cracks tenemos podemos cambiar 3 así que vamos a cambiarlo 1 2 3 y gente me la estoy jugando aquí porque tengo como ven ahí tengo 2000 diamantes y esto puede resultar en un fail terrible o en algo épico como lo ven aquí tenemos 6 piedras y 3 pergaminos y nos falta solamente una piedra para obtener el premio mayor que la verdad la skin está muy bonita así que cracks qué les parece si vamos a girar la ruleta exactamente tenemos para 7 giros y 7 giros de 5 claro o sea que son 35 así que si no nos sale una piedra ahí si no nos sale una piedra ahí yo la verdad que voy a molestar muchísimo así que cracks qué les parece si vamos vamos a darle con estos diamantes 3 2 1 vamos 5 giros crack vamos vamos a ver vamos a ver ok nada 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 el juego no buena y buena cracks y buena no pensé que va a ser tan rápido wow nunca había tenido tanta suerte crack bueno creo que si le parece si vamos a reclamar nuestra recompensa no ya la quiero tener aquí cracks ya la quiero tener y dice aquí dice algo efectos especiales al equipar pruébalo en una partida ahora no sé que sea eso pero bueno que la verdad que está muy bonita la skin y vamos a intercambiarla ahí está hace novato nuestro pergamino y día es muchísimo y piedras pero la tenemos crack muy hermosa es como abrirla y no me la que pide así que me la voy a equipar ahora tenemos la capucha tenemos la máscara hoy que bonito creer tenemos la polera la camisa tenemos el pantaloncito y por último las zapatillas crack y creo que se ve mejor con unas blancas todo mejor con unas blancas pero bueno cracks a ver que vale si le pongo sandalias mira tiene piel de fuego crack así que cracks está muy bonita la skin la verdad y pues nada no pensé que la iba a sacar tan rápido el vídeo se hizo cortico pero obviamente como ya saben como es costumbre voy a darle una partida con esta skin cracks muy pero que muy guapa así que eso gente te voy a dejar una partida y aquí voy a dejar unア Y nada, muchas gracias por ver el video Crax Estamos a punto de llegar a los 5000 Suscriptores y nos vemos En el próximo video, chao Y bueno gente aquí vamos a probar La skin, le voy a dar un PP a un amigo Y para la ocasión vamos a probar La nueva skin que está Muy guapa Crax Y para la ocasión Swear I'm never going broke And I'm doing this till I die And I ain't talking shit just cause I'm Just cause I'm Yeah Oh God Okay wow wow She's like an Indian talking in clouds I'm high as a bitch I'm talking in clouds I'm tree every night like I run with the eyes I'm super soaked that hope Show them my loves, it's throwing my towels They're rocking a Louboutin condom I'm a blue crib I'm a big girl here I'm a halfback now knock that pussy out Yeah that's just a little cat nap Don't smoke my shit I'm smoking that fire She be talking to my bitch I'm a little bitch Okay No drink Always up Moat weed Up Whoa That's what I'm So I'm in the blood Bitch Slow down Camps up All down Slow down Slow down Bitch I do it Go it Go it And this the life you chose Man I got a condo and got a big crib Down below where my kitchen is What? I'm in the blood I'm in the room And I'm in the room Where my niggas live Did a tour So Doubt What? I'm about to finish it Now all the fuck you got You talk about it I'm living it I'm living it I'm living it Fucking little bitch Ha 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 орGE pregnancy TRIVING redemption What! That was good I must die What! Manica! For more Don't we Don't you Almost ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!